El Estado de México nos vamos a Nuevo León, donde fue privado de la vida Maico Fabián Tapia Quiñones. ¿Quién era Maico Fabián? Era candidato a diputado local por el partido local Fuerza por México. Informes de la policía indican que el político defendió de un asalto a una comerciante, a una jovencita de un mercado sobre ruedas ahí en Monterrey. En respuesta, uno de los dos ladrones disparó en varias ocasiones. Tapia Quiñones, de 42 años, fue trasladado a la clínica 26 del IMSS a bordo de un vehículo particular. Sin embargo, no sobrevivió a las heridas. Se dice que recibió cuatro disparos de arma de fuego. Y nos vamos a Puebla. Ahí la Fiscalía General del Estado confirmó la detención, la aprehensión de José Elías N., quien está acusado por presuntos actos de pederastia en contra de su hija, de 11 años de edad, de su propia hija. El caso de este sujeto se volvió viral en redes sociales desde febrero pasado, cuando se dio a conocer que buscaba ser candidato a diputado local por Movimiento Ciudadano ahí en el municipio de San Martín, Texmelucan. Tras los presuntos actos de pederastia, el partido lo dio de baja del proceso interno. Y a través de un video distribuido en las redes sociales, Argelia Trejo, ex esposa de Manolo Agüero Tobar, ex alcalde de Jutepec, ella apoyó el apoyo que ha recibido y pidió a mujeres que padecen violencia de género, que no tengan miedo y que denuncien. Agradeció el apoyo recibido. Les vuelvo a repetir, yo fui prueba de ello. Me pegaron, me humillaron y aquí estoy. Gracias a todos los que me han apoyado y ayudado a salir. Ahora puedo hablar. Mujeres, estamos a pie de lucha. No tengan miedo. Denuncien.